Miren, ahí están las demás piezas, ahí las han puesto para mientras Pero quiero que vean a la pingüita de aquí, miren, miren, ay mi pingüita que feliz se ve Hola, hola mis bargevries, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Bueno mis bargevries, miren, son como tipo quizás 9 de la mañana Y miren que estoy súper ansiosa, como ya vieron en el título Hoy van a poner el pantry en la cocina, hoy es día sábado Pero miren que yo estoy despierta desde las 7 de la mañana, incluso hasta dejé alarma Porque los muchachos que van a poner el pantry dijeron Vamos a llegar tipo 7 y media o 8 de la mañana Entonces yo estaba lista desde tempranito para recibirlos Pero no sé qué les pasó y vinieron a las 9 de la mañana Yo estoy aquí en el cuarto empezando el video Porque les quiero grabar eso, el proceso de cómo los ponen Miren, no lo he visto yo, solo les dijimos, o sea, qué color, qué diseño Y ellos lo trabajaron, incluso ayer mandaron unas fotos Y le dio el fuego, no, no me las enseñé, le digo yo Y el muchacho dijo, pero si gustan pueden venir a verlo Y yo vi todo eso, pero nosotros dijimos que no Porque queremos verlo ahora, gente Así que hoy mismo van a poner también el extractor de huevo De la cocina que va a ir arriba Así que hoy va a quedar lista la cocina, gente Va a quedar lista y estoy súper feliz y contenta Ayer les iba a grabar un video una noche como cocinando algo Pero dije, no, mejor me espero para que pongan el pantry Y luego les voy a hacer una comidita ahí Voy a cocinar, voy a estrenar la cocina Porque en sí, en sí, no lo he estrenado, digamos así Como en un video, grabando algo Sino que simplemente desayunitos Almuerzo y cosas así Y la cena Así que ahorita lo miro a grabar, gente Estoy súper emocionada Vaya gente, miren Aquí va a ir el micro Ajá Esas como van pegadas allá Es que ese se une con ese Sí Ajá Aquí podemos ver Hola Hola pingüe Aquí para ir para abajo, miren A los trastes Ahorita está así como por cosito Esto es como Es el que ahorita que venía Sí Pero ya anda pintura para volver Y miren Que esa la pedimos así Clarita O sea, la pedimos con vidrio Para poner algo en detallito Le digo a todo Miren que espaciosa está esta Sí, qué bonita Qué bonita La pingüe también feliz, gente Vaya, ustedes lo pueden ver así Ay, que mejor que ustedes lo pueden ver así Pero ya puesto O sea, es súper bonito Vaya gente, miren Y esta es la parte de abajo Gente, no venga a pensar Que nosotros estamos tomando corona Esos son los pedazos Que le han puesto para amarrar Que se golpeara Vaya, miren Ustedes estaban diciendo Judy, pero quiero que le pongan Algo a la parte de abajo Gavetas o algo Decían porque se ve súper desordenado Y se ve muy sucio Pues sí O sea, para mientras nosotros Estábamos así Porque estaban esperando esto, gente Esto Ya hoy que va a estar el pantry Ya todo se va a ver súper bonito Súper aseado Súper limpio Porque yo comprendo Que cuando digamos Se ve una botella aquí Que se ve una caja aquí Y algo aquí O una boya aquí Se ve desordenado No es como que esté el pantry Como digamos Que está alojado La cosita esa de cemento Digamos, la mesita Y solo tal vez tenga la licuadora O algo así Se va a ver súper aseado Y súper bonito Porque yo pienso meter Todas las cacerolas a bar No dejar ningún traste arriba Miren, ahí están las demás piezas Ahí la han puesto para mi otra Y ahorita han puesto eso ahí Estamos muy contentos Es que sí va a quedar bien bonito Yo lo mandé a hacer hace como un mes, ¿verdad? Sí, como un mes No, ni un mes Se tardó tres semanas, Luis Ajá, lo mandamos a hacer el 2 de agosto Y hoy es 27 de agosto No, hay gente de que por medio de fotos Le pedimos el color Y miren Pues me quedó bien Igual el diseño Nosotros escogimos Mírenla Molly, venga Ya le van a dar duro a la Molly Bueno, nosotros lo escogimos Le dijimos que queríamos Como las cositas cuadradas Ajá Ya quedó bien bonito, la verdad Sí A mí me gusta el color A mí también Bueno, gente, ahí lo están poniendo ahorita Watchen Dele, dele Sin miedo Sin miedo, sin miedo No tenga pena ahí Que van a hacer eso No pasa nada ¡Suscríbete! 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 Ya casi, ya casi Bueno Vaya gente Miren, ahorita hay un poquito de sorda Porque hemos movido Todavía hemos quitado Los que estaban aquí Pero miren Y así, han puesto la primera parte de aquí y se ve bien bonito, miren, súper bonita gente, esta es la parte donde va a ir el tambo, de ahí, ¿y cómo vejo tal talada? No, miren la parte de arriba, yo sé que con mucho te hacían yudis, te va a quedar muy alto, pero por eso no he conseguido un real, para que me baje las cosas. No, yo creo que no está tan normal. Sí, está tan normal, porque aquí se alcanza. Lo otro que también se puede hacer es comprar, yo veo que venden unas, son como unos banquitos en forma de grana, para ocuparlos. Ajá, aquí viene el extractor, ve. Yo he visto que la Sofi tiene uno de esos porque no alcanza, entonces voy a ver si compro uno también de esos para ver, pero sí, está bien bonito, miren. Y esta es la parte de vidrio, pero, está bonito, esta es la parte de vidrio porque pienso poner como unos adornos aquí, para que se vean bien, miren, este sí está bien bonito. Y van a preguntar, Larín, Yudi, ¿por qué ese espacio ahí? Ah, ¿por qué ese espacio? Miren, les vamos a explicar. El muchacho me dijo, si dejamos las puertecitas de aquí, como mi viejo es alto, entonces si uno la va a escribir, pum, se iba a dar el golpe, entonces lo pedimos así altito para no tener ese problema de golpearnos. Entonces aquí, él va a poner esta partecita de aquí, va a poner madera de esta misma, para que no se vea, digamos, como raro, sino que se vea el mismo color de esto. No, pero está bien chulo. Sí, está bien bonito, miren, miren. Ya solo faltan poner estas piezas, que esas ya las arreglaron ahí, y la de acá ya queda todo plantado como debe de ser el pantry. Sí. Y aquí, ahí está. Y aquí estaba, que no íbamos a hacer, pero miren, gente, aquí es verdad, fue el que tanto preguntaba, ¿no? Ajá, aquí va el microondas, por si ven este hueco. Sí, está en el microondas, aquí. Ajá, ahí va a ir el extractor, y aquí le vamos a poner un pedazo de tabla del mismo color que andan ahí, para que no se vea la pintura como del cambio de color. Ajá, sí, pero está bien bonito, súper bonito. Después de todo esto, lo voy a seguir grabando, como limpiándolo, ya con trapito, y de un brillito, y mejor, porque a esta se le puede poner un brillito para, o el que limpio el chinero, es para, solo para marear. Entonces, pues voy a hacer limpieza, voy a meter los trastes, voy a limpiar la cocina, voy a hacer limpieza, y le voy a mostrar a la gente, así que sigan viendo el video. Vaya gente, así fue como quedó el pantry, miren qué chulada, súper bonito. Esa es la parte de arriba, y miren la parte de abajo. Ha quedado súper bonito, miren. Aquí ya pusieron el extractor, miren, ya lo pusieron, solo que este, miren, es para la luz, y este ya es para encenderlo. No sé si él tenía ni mujer, si hijita. Feliz, feliz, pero fíjense que el muchacho. Miren que el muchacho del pantry me estaba comentando, de que está mal lo que se toma. ¿Por qué? Porque me dice, aquí en la cocina se calienta con el fuego, entonces está mal lo que se aquí, me dice. Entonces, igual, él me abrió aquí el agujero, un agujerito, para sacar la guía esta, del microondas, para calentar. Sí, hijo de puya. Hoy si hay comida que sobra, pum, se echa aquí, y ya se calienta. Bueno. Entonces, lo que me dijo él, para que no se vaya a calentar, que lo que podemos hacer es poner una regleta, no sé qué más, no sé qué más. Ah, no sé qué lo que se llama, ¿no? Que se conecte aquí, y la peguemos aquí abajo. Entonces, esta guía la traigamos para acá, y se conecten aquí, para que no haya algún problema. Bueno, gente, yo estoy feliz porque, en realidad, hizo un excelente trabajo. Se nos olvidó mostrar al señor, y ya se fue, para ver si quería dar el número en el video, o algo así. Sí, sí, se nos olvidó. Bueno, pero podemos preguntarle, Eva, si puedo dar el número de él en el video, para que la gente... Ahí lo podemos dejar en la descripción. Porque ha hecho un... Miren, tiempo récord, tres semanas. Tres semanas se tardó, o sea, yo me sorprendí. Ya queda bien bonito. Miren, también lo otro que les quiero comentar, es que estas gavetas son... De adorno. De adorno, porque como aquí está esto, entonces no se puede abrir. Solamente aquí, miren. A ver si pueden meter cosas, ¿ves? Ajá. Y aquí, estas sí ya son reales, gente, ¿ves? Estas ya se pueden abrir, aquí hay cosas, ¿ves? Igual aquí, todas estas. ¿Ves? Qué bonito está, pingüí, ¿ves? Ahí tiene división, ¿ves? También, para que le puedas echar. Esto, ¿ves? Ahí. Lo que puedo poner abajo y arriba. Ajá, lo que voy a hacer acá, yo creo que en el dólar es que... Es que venden unos como tapetillos para ponerle todo esto de aquí abajo. En esto. Ajá. Y abajo, igual, para que se vaya a... No, pues fíjense. Solo faltó algo aquí, gente, como les dije. Ajá. Aquí va a haber una tabla del mismo color de esto, porque el señor se le olvidó y la dejó y dijo que mañana la va a venir a ponerme. Quedó aquí. Sí, pero está aquí un buen bonito. Bueno, gente, yo estoy feliz con el trabajo del señor. A mí me lo recomendó Horan. Horan Franco. Horan nos lo recomendó y la verdad... Incluso el pantry de ellos, el mismo se los hice. Pero quiero que vean a la pingüí y desde aquí, miren, miren. Ay, pingüí, qué feliz se ve. Sí, está lo bonito. Sí, ahí está, miren. Mientras chuladas. Este es de adorno igual. Vamos a... Tenemos que memorizarnos que este es de adorno y aquí a dos, porque aquí va el tambo. Pero miren que yo le dije si me hacía el favor de abrirme el agujero este, pero me dijo de que no, que lo tiene que hacer el bañil, me dice porque si él lo hacía con abro, pues creo que se iba a agretar. Entonces ahí hay algún tics para abrir, digamos, el agujerito para... Que alguien no te dé un tics, ajá. Ajá. Yo sé que hay albañiles o personas ahí que pueden todo eso, entonces alguna recomendación de cómo abrir el agujero aquí para pasar la guía de la manguera. Porque yo lo quería, pero no, no se pudo. Así que para mí entro, lo voy a estar aquí y voy a leer todos sus comentarios para ver, Así que ahorita lo que voy a hacer es arreglar y limpiar todo. Bueno, gente, está súper bonito, la verdad. Estoy feliz con el trabajo del señor. Encantado de la vida y hizo un súper trabajo. Está bien bonito, gente. Bueno, yo voy a ver, que ver y miren, ahorita he andado limpiando la fachaleta, esto de lo que está aquí en la pared, porque tenía bastante polvillo de la madera. Entonces he limpiado todo esto y ahorita estoy limpiando bien todo esto aquí, miren, porque todavía tenía un montón de polvillo y ellos trataron de limpiar también, pero siempre tenía como polvillo. Estoy limpiando bien para que esto quede así sin polvo, sin nada, súper limpio, gente. Y también estoy limpiando la cocina porque las cocinas se ensuciaron porque les cayó como polvillo, miren. Entonces lo que estoy haciendo es limpiarla y esta cocina necesita que la lije porque yo le paso una lijita, pero no tengo ahorita, entonces solamente la he lavado con jabón. Entonces luego le voy a poner el aluminio, pero después cuando ya compré la lija, pues la voy a lijar para que quede ya limpiecita. Así que ahorita lo que ando limpiando es toda esta parte de la cocina. Luego tengo que limpiar como la refri y todo, o sea, le tengo que quitar el polvo a todo por completo porque esta cocina está polvoso también aquí. Voy a tratar la manera de limpiar bien todo esto y luego cuando ya tenga limpio todo, le voy a mostrar cuando ya esté pasando todos los trastes para los gabinetes. Bueno, mi barribe, yo había visto en algunos comentarios, hace bastantito en algunos videos de cómo yo le ponía el aluminio a la cocina. Entonces hoy les voy a mostrar un poquito de cómo es que yo lo pongo. Vaya, miren, yo corto dos partes iguales así, miren, de esta forma. Y entonces se puede colocar de esta manera que lo estoy haciendo y si usted quiere, así a lo largo, miren, a lo largo. Entonces esta vez lo voy a poner así, a lo largo. Muchas personas dicen que solo le colocan el de aquí, o sea, donde van las cositas, donde entiende el fuego. Luego le pongo esta otra parte, donde están los quemadores. Y luego con el dedo le hago como el hoyito donde va el quemador. Una vez yo le hice así, miren, como ellos tienen un agujero así, entonces yo le metí el dedo y le hice así como ando la vuelta y eso es hierro, pues entonces me trocé el dedo. Por eso hoy solo le metí el dedito así a romper y así lo dejo, porque por hacerle muy bien el hoyo, o sea, el agujero es normal. Después de eso, agarro una parte más grande, una parte más grande. Entonces vengo y la coloco. Esta parte es la mayoría de gente que no le pone. Y a mí me gusta ponerle aquí porque a veces se chispella con el aceite y queda todo aceitoso. Porque yo he visto en algunas cocinas que solo esta parte de acá le ponen aluminio y de aquí no le ponen. Entonces aquí, miren, si hay una parte rita pequeña, no importa. Y la otra parte rita dura, no importa porque esto no cubre. Entonces yo vengo y la coloco así, miren. A manera así. Y doblo, doblo para atrás. Igual de aquí, miren, de aquí arriba. Doblo, doblo. Y miren, así queda la cocina. Ya la voy a mostrar bien, bien. Vale gente, y así es como queda la cocina. Miren, ahí están los agujeros que yo le hice. Y la parte esa queda así ya enrolladita, miren. Solo que aquí, miren, de esa manera que yo lo puse, queda como más corazón aquí. Pero si lo hacemos como así a los atravesados, ya queda el aluminio por acá. Y ya se cubre un poquito más la cocina. Y digamos que ya no se chorrella ni nada. Aquí nada más le pongo los quemadores y les muestro cómo es que queda al final. Y voy a mi bar gibris de esta manera. Es como ya queda la cocina, miren. Ya se mira súper bonito, miren. Así que ahorita sigo limpiando, gente. Y así que hoy sí les voy a mostrar hasta despuesito ya cuando se vea ya más avance. Porque ahorita no se ve ningún avance, sigue igual, gente. Vayan a ver que miren, ahorita lo que estoy haciendo es limpiar los muebles con este líquido que les comentaba. Se mira algo así porque tengo por ahí, en el chinero tengo la cámara. Entonces con este líquido estoy limpiando aquí los muebles, miren. Y este líquido hace que le dé un brillo porque es para madera. Queda súper brillosito. Queda súper brillosito. Bueno, gente. Y así de esta manera es como ha quedado. Miren, ya no tengo nada aquí encimita. Y aquí lo único que he dejado son los huevitos. Y por acá tengo los trastes. Por acá dejé un tostador, la licuadora, la cafetera. Por ahí está el microondas. Y por acá he puesto nada más el café, la cremora, el azúcar y la sal. Y por aquí ahorita he dejado unos platanitos porque voy a ver si hago unas empanadas. Y así está la refri aquí, la otra y la cocina. Ya solo me hizo falta barrer, pero eso lo voy a hacer después porque como que el polvillo me ha dado como bastante alergia. Ya no va a destornudar y todo eso. Pero miren, así quedó. Así que mis barguibris, hasta aquí les voy a ir dejando este video. Espero a mí les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.